El gobernador Omar Gutiérrez anunció la entrega de aportes para obras de saneamiento, educación, mensuras, fibra óptica, energía eléctrica, vialidad y turismo, durante el acto por el 84º aniversario de Villa Langostura. Las obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Yo los invito a que sigamos soñando como genios locos en el progreso y el crecimiento, como soñaron ellos, nuestros abuelos y padres, para este presente, ahora nosotros es tiempo de soñar, pero que le metamos mucho esfuerzo y mucho trabajo para ejecutar como luchadores natos en estos cuatro años cada compromiso, cada responsabilidad, cada deseo, cada necesidad de todo el pueblo de Villa Langostura y de todo el pueblo de la provincia. Yo me quedo con la expectativa, con la confianza, con la esperanza, con el trabajo, con la responsabilidad, con el amor que cada habitante de Villa Langostura tiene por esta tierra de Villa Langostura y por la tierra de Neuquén. Ese es el factor decisivo que ha hecho grande nuestra provincia y cada pueblo.